Música Un despacho de arquitectura llamado Pespacio y estamos por abrir el área de urbanismo. Vengo aquí ya que necesito datos para hacer esto posible. Con su ayuda se puede lograr. Lo que propongo son nuevas estrategias de movilidad para la Ciudad de México. El transporte se divide en dos grandes rubros, el transporte público y el transporte privado. Yo lo que propongo es una unión entre el transporte público y el transporte privado, al cual llamo transporte colectivo privado. El transporte colectivo privado es aquel que dan las instituciones para sus empleados o alumnos con el fin de mejorar su forma de movilidad, tratando de llegar a la sustentabilidad. Sus características es que son financiadas por las instituciones, no está abierto a todo el público y puede o no estar sujeto a un horario o a rutas preestablecidas. El objetivo es aprovechar la infraestructura vial existente y hacer responsables a los corporativos de los viajes que generan sus empleados. Normalmente lo divido en corporativos e instituciones escolares, ahora me voy a ir más por el lado de los corporativos, ya que es el lado en el que caemos más en la Ciudad de México. Hay varias experiencias internacionales, como por ejemplo Washington, Italia, donde se crearon políticas públicas que obligan a los corporativos con cierta cantidad de empleados a proponer y crear nuevas formas de movilidad para ellos, llegando a la sustentabilidad. Otro ejemplo es Limburgo, el cual no tiene una política pública, sin embargo tiene una ONG llamada Movidesk, la cual es muy grande. Y esta guía a los corporativos a mejorar la movilidad de sus empleados, igualmente llegando a la sustentabilidad. En México tenemos la red Óptimo, que funciona para Santa Fe, la cual no ha podido crecer debido a que no hay una política pública la cual lo apoya. Hay dos formas de implementar estas nuevas formas de movilidad para los corporativos. El objetivo no es sólo proponer transporte colectivo privado, sino es invitar a los empleados a movilizarse de una forma sustentable. Y esto se puede lograr de dos formas. De una forma suave, que es la miel, y una forma más ruda, que sería el vinagre. La miel es aquella que apoya a otros medios de transporte, dándoles un incentivo más literal, que puede ser dando descuentos en el transporte público, horarios flexibles, hipotecas para las personas que vivan cerca de los corporativos. Incluso se ha visto casos donde dan efectivo a los empleados que opten por medios de movilidad sustentables, o instalaciones en oficinas que pueden ser como regaderas, o racks para bicis, etc. Y las de vinagre son la posición al vehículo privado. Que se han visto casos en donde suben los costos para los estacionamientos, dan cajones privilegiados a todas las personas que lleguen en un auto compartido, o que traigan un coche híbrido. Quitan las prestaciones de gas, las prestaciones de autos, e incluso pueden quitar los bonos a las personas que no lleguen de una forma sustentable a su trabajo. Los corporativos se pueden ver beneficiados de varias maneras. Pueden mejorar su imagen, dando una imagen de sustentabilidad, dando productividad a sus empleados, creando un sentido de comunidad al momento de compartir estos medios de transporte, y en general, mejoran su calidad de vida. Sintetizando, el objetivo es crear nuevas políticas públicas, donde se inciten o obliguen a reducir el tráfico ocasionado por el traslado de los empleados, de estos corporativos, para llegar a su trabajo. Debemos de pensar en las futuras generaciones que opten por la sustentabilidad, y que buscan optimizar el tiempo de sus traslados, para descansar, trabajar, o estar en sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.